Buenas tardes seguidores de Neraldo de León, yo soy Fátima Segovia y los invito a recorrer conmigo las noticias más importantes del día en el estado de Guanajuato. La Secretaría de Salud del estado de Guanajuato confirmó que esta semana llegarán más de 43 mil vacunas a nuestro estado. Este lote de vacunas será aplicado en el municipio de Celaya a la población de 60 años y más. El día de hoy, el estado de Guanajuato rebasó los 121 mil contagios de COVID-19 al registrarse un incremento de 415 contagios nuevos. Por otro lado, la ciudad de León registró 139 contagios nuevos y se informó que hay más de mil personas en espera de resultados de sus pruebas. El Observatorio Ciudadano de León presentó las cifras en su informe anual de incidencia delictiva, correspondiente al 2020. Los tres delitos con mayor alza, en comparación con el año anterior, fueron narcomenudeo, homicidio doloso y robo a transeúnte. La mañana de este martes se reportaron tres homicidios en hechos distintos, víctimas del crimen organizado. Esto sucedió en las colonias Agua Azul, Las Arboledas y San Juan de Otates. Y los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades sobre los hallazgos. Se investiga sobre los presuntos responsables. Hoy por la mañana, los habitantes de varios estados del centro del país, incluyendo Guanajuato, se despertaron y se dieron cuenta que algunos de sus teléfonos celulares no servían. ¿La causa? Un enorme falla en el servicio de telefonía móvil de Telcel, que duró hasta pasadas de las 9 de la mañana, afectando el teletrabajo y las clases virtuales. Gracias por acompañarnos durante este resumen informativo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, nuestra página web, y el día de mañana, adquirir nuestra versión impresa. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!